Venimos con un buen ritmo, de acuerdo a lo que nosotros planificamos en esta altura. Se han sumado otras tareas anexas, pero lo que nosotros necesitamos es llevarle tranquilidad y garantizar que el año que viene va a estar asegurado en el edificio. Emiliano, más allá del arreglo de los sanitarios de la cocina, ¿esto se ha ampliado parte del edificio? Sí, se ha utilizado, como anteriormente lo han visto, se ha demolido todo lo que son los baños, se ha demolido parte de la cocina, se ha incorporado superficie que estaba en desuso, donde se ha remodelado y se ha refuncionalizado los baños, que se ha podido incorporar un baño discapacitado, que en su momento no lo tenía, se ha logrado ampliar y lograr una salida de emergencia para brindarle mayor seguridad. Y pongo las tareas complementarias que se han sido sumando. Cuando arrancó la obra nos vimos con la necesidad de reemplazar parte de cañería de gas, armar doble regulación, todo lo que exigen. Y además de solucionar problemas de humedad que hacía mucho tiempo que venían afectando a la zona. Los montos van a rondar los 8 millones de pesos, más o menos. De los cuales, bueno, se ha administrado un poco el fondo recibido para poder llevar adelante la obra. Estamos muy contentas porque venimos a cada rato a supervisar y a acelerar un poco desde atrás. Pero estamos, primero, muy conformes. Segundo, sí corroborar que lo que dijo Emiliano con respecto a todo lo que va rompiendo, va acabando y van apareciendo cosas diferentes. Por eso es que la obra se ve un poco distanciada en el tiempo. Pero con todo lo nuevo que nosotros garantizamos, a través de lo que vemos que se está haciendo, estamos muy contentas porque sabemos que en febrero comenzamos todos acá. En la escuela Casubi nosotros teníamos la alternancia, donde una semana iba un turno. ¿Lo tienen porque en la actualidad... Seguimos hasta el 17. Una semana va el turno mañana y la otra semana va el turno tarde. Y la semana que no asiste el turno en la virtualidad. Dificulta mucho porque no todos tienen el acceso a la tecnología, al Internet para poder trabajar. Entonces eso ralentiza un poco el aprendizaje. Pero siempre estuvimos al pie del cañón trabajando a full. La familia nos ha apoyado y nos ha sostenido en el tiempo, que eso es importante. Y nos acompaña en el deseo de volver.